Bueno familia hoy jueves día 12 ya estamos a punto de entrar para embarcar en un nuevo buque de la compañía Naviera Armas Transmediterránea y nos disponemos a ir a La Gomera una isla súper bonita que nos la habéis recomendado mucho que no nos la podemos perder y vamos a contaros cómo va a ir esta travesía así que nada familia comenzamos nuestro viaje hacia la isla de La Gomera. Bueno ya estamos preparados un nuevo buque un nuevo barco nuestra autocaravana bien ya ahí aparcada nos disponemos a subir a la cuilleta 7 para tomarnos un pastel porque esto es rápido solo es una hora de trayecto para nuestra sorpresa es el cuarto barco que vemos de Naviera Armas cada vez vemos uno nuevo y la verdad es que son muy bonitos ahora lo que vamos a hacer como son la una y media y no hemos comido vamos a aprovechar para pedirnos aquí un sándwichito y un pastelito aquí que nos han dicho que está en la zona de la pastelería así que vamos a ello y así llenamos el estómago y avanzamos el viaje bueno ya hemos pedido nuestra comidita para comer en esta travesía desde que estoy en la isla canaria me estoy aficionando al polvito uruguay y aquí en el barco está este y está espectacular la verdad que sí me ha sorprendido bastante mirar qué maravilla puedes aprovechando el paseo comprar eso quieres que compremos una bolsa de kinder o un toblerón grande te das tu paseo te compras tus oreos tu kinder tu toblerón para regalar que se te ha olvidado la colonia también te compras la colonia un reloj bueno y en el barco ya está la navidad puesta aquí flipar qué bonito esto es ya navidad en el barco bueno no podía ser esto más rápido no nos da tiempo ni casi ni a comer una hora de recorrido y ya estamos en la gomera de tenerife a la gomera rápido ya estamos aquí y vamos a por nuestra autocaravana a ver cómo están bueno familia ahora sí acabamos de llegar a la gomera y nada más que ver paraíso en esta isla bueno deciros hemos desembarcado en esta zona de aquí el barco estamos en la misma capital aparcados aquí para reponer cosas hacer varias cosas que tenemos que hacer y nos disponemos a subir al parque de garajonay no sé si haremos noche por ahí pero vamos a empezar a ir subiendo para mañana amanecer por ahí así que nada familia esto comienza y es rápido porque vamos a estar pocos días pero lo queremos contar muy buenos días familias amanecemos nuestro primer día aquí en la gomera y en el vlog anterior nos enseñamos cómo había quedado ya definitivamente la cama de logan bueno definitivamente porque esto va creciendo rápido pero la queremos enseñar bueno aquí tenemos a logan metido en una reja en una barra y en su nueva cama parquea que sí gordo claro que sí a la gente le estamos enseñando cómo está durmiendo ya ahí y él como podéis ver pues se pone ahí a jugar bueno aquí le hemos puesto las chichoneras para protegerlo un poco de los golpes y también de evitar el frío aislarlo un poco por la noche el colchón de la cama y las estructuras como ya sabéis lo hicimos en otro vídeo con el señor loren y lo nuevo es esto que la acabamos de incorporar que es una barrera protectora de malla y así ya ya no se nos viene hacia la cama que se nos estaba viniendo y aquí le hemos puesto la rejilla que va enganchada para que él no se pueda caer hacia abajo y al final nada estamos apañándonos bastante bien para que él tenga su cama perfecta al lado nuestro y esto es lo que estamos consiguiendo bueno como ya sabéis en la gomera los días son bastante nublados es raro que salga de vez en cuando el sol sobre todo donde estamos ahora mismo que estamos en la parte más arriba de la gomera y hoy vamos a desayunar y queremos ver un poco lo que son los senderos de aquí para ver ese musgo y verde que tiene esta zona de la isla y después ya iremos improvisando durante el día bueno familia estamos subiendo al alto de garajona y como podéis apreciar las vistas son espectaculares estamos viendo al fondo el teide y todo un mar de nubes ahí impresionante y todavía no hemos subido hasta arriba la pena que no se va a poder ver las otras islas porque hoy el día está bastante nublado y no está nada despejado entonces aquí hemos conseguido tener una buena panorámica para poder ver todas estas imágenes que vamos a mostrar ahora bueno y antes de irnos hemos aparcado aquí que tenemos un buen aparcamiento para disfrutar de todas estas rutas de senderismo que hay por esta zona bueno familia vamos a ir a comer el mejor potaje de berro segundo decís vosotros de aquí de la gomera y está en el cedro y la carretera es un poco difícil nos habéis recomendado que es imposible bajar aquí vemos un cartel que pone 10 toneladas que no se puede pasar bueno en principio viendo la carretera vamos a intentar llegar a un punto para dejar ahí la autocaravana y después seguir a pie no sé si vamos a llegar a ese punto pero tendremos que intentarlo no nos podemos ir de aquí sin probarlo antes vamos a quedar preparado si tienes que bajar si vas a llegar o si vas a ir hay apartadero se pone el fin ¡Gracias! 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 Igual no es que no sepa a dormir, igual nos volvemos ¡Gracias! Estamos llegando a donde quiero llegar a este aparcamiento, la hemos dejado ahí porque no queremos seguir probando la suerte que ya la carretera a ver, se puede bajar, pero el problema no es que le vayamos a dar la autocaravana sino el problema está en maniobrar cuando viene un coche de frente, aunque hay muchos apartaderos, pero creo que hemos hecho lo mejor en dejarlo aquí y caminar un kilómetro y así nos damos un paseo y vemos esto, este bosque y vamos a ir a comer el famoso potaje de berro que tanto no habéis dicho y queremos probar ¡Logan! ¿Qué? ¿Te vas de paseo? ¿Qué? ¿Te gusta a ti pasear? ¿Eh? ¿Cuánto te gusta a ti pasear? Mucho, ¿verdad? Callejero, mira Vamos a llevar nuestro potito Ahí estamos Míralo, por eso puedo quitarlo hasta tú A ver, quesito Un poquito de pan, un poquito de almogrote ¡Muchas gracias! ¿Qué tal, no? El potaje de berro Bueno, aquí se puede ver que me ha gustado un poco, ¿eh? Está todo muy bueno, el queso, almogrote, el berro ¿El berro? El berro ¿Y el niño? Después de comerse esto, mirad cómo se ha quedado loba ¡Pero! ¡Cabo! Bueno, hemos comido súper bien, bien comidos, ¿eh? No puede faltar, los que queráis venir a la goberna, venid a este sitio porque súper recomendado Gracias a todo lo que nos lo habéis dicho Y ahora nos vamos a dar el paseito para bajar todo lo que viene siendo ese potaje Y buscaremos un sitio para ir a ver el atardecer Hoy no hace buen tiempo porque como veis está nublado Pero vamos a ir a un sitio que nos habéis recomendado también para ver el atardecer Bueno, acabamos de llegar al Valle Gran Rey donde nos habéis dicho que hay un atardecer espectacular Pero creo que hoy no lo vamos a poder ver porque el día... Creo que hoy no hay sol No hay sol, hoy sol no hay Pero bueno, estamos dándonos cuenta que hay un ambiente un poco... No entendáis mal la palabra hippie Pero que no hippie es mucho extranjero que... ¿Sabes? Rollo guay Hay un rollo guay Y incluso... Sí, incluso el que nos ha dicho este sitio nos ha dicho ¡Ey, ey, ey! A Camp Park Yes! Dice, la playa de los ingleses Y digo, vale, venga ¡Ven, ven! Y me ha traído hasta aquí así que... Nada, vamos a flipar con esta playa y... La arena negra La arena negra Bueno, pues hemos encontrado nuestro sitio que nos vamos a poner aquí Rollo acampado Para ver el atardecer a ver si lo conseguimos ver o no Bueno, pues ya estamos aquí preparados para ver el atardecer que se supone que es ahí Pero claro, no veo pinta de atardecer Mirad qué montañas tenemos aquí en la playa que rodea todo esto, ¿ves? Es impresionante todo eso ¡Ey! 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 Bueno, abandonamos el valle de Gran Rey y os queremos mostrar unas imágenes porque no vamos a poder parar de lo bonito que es este valle y la contemplación de las nubes metidas dentro de la montaña y el verdor de las palmeras Bueno, familia, no nos podíamos ir de la Gomera sin ver el Roque de Agambo Bueno, mirad los cambios de carretera que tenemos, ¿eh? En un momento nos hemos metido en una nube en medio de la carretera ¿Y qué dices que hace, Belén? Es como calor, como flama, así como que quema, me quema la camiseta ¿No? Es como que estuviera en un volcán que se te... Sí, 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 sí Pero bueno, cuando viene la nube está fresquito, bueno, ¿eh? Miradlo, gracias Bueno, acabamos de llegar a San Sebastián de la Gomera Hemos encontrado un área aquí al lado del puerto que tiene para hacer los servicios que no viene en Park for Night ni en Camper Counter, no sé por qué pero nuestro amigo Manolín, que ya es nuestro gran amigo, nos lo ha recomendado diciéndonos que tranquilos que en la Gomera, en la zona del puerto, en San Sebastián de la Gomera tenéis un área para hacer los servicios y si os queréis quedar, también podéis aquí no hay nadie, ahora mismo estamos nosotros y una nada más pero bueno, qué bien, porque mañana ya por la mañana nos vamos dirección La Palma así que qué mejor que vamos a hacer noche aquí, haremos los servicios mañana para llevarnos los hechos y nos vamos a conocer San Sebastián de la Gomera, que no la conocemos la capital menos más que no nos vamos de aquí sin ver esto porque tiene un encanto aquí podemos ver las casas coloniales, ¿eh? y sobre todo los, aquí vamos a ver ahora los balcones flotantes de madera bueno, aunque hoy es sábado y no hay mucho ambiente, no hay ambiente de diario pues tiene un encanto esta, sobre todo todas las casitas de colores que os estamos enseñando está todo como muy bien, muy bien cuidado todo y me gusta bueno familia, hemos terminado de almorzar y nos estamos dando aquí un paseíto por el puerto deportivo de la zona de San Sebastián de la Gomera bueno y solo informaros que el área parking está a dos minutos andando del centro y te puedes dar este paseíto tranquilamente viendo los barcos, los veleros y que estamos encantados de esta isla que nos ha gustado bastante y no sé si volveremos porque nunca se sabe pero nos vamos con un gran cariño de esta isla la verdad que bastante bien, no nos ha dado tiempo a ver mucho pero bueno, lo que nos habéis dicho lo hemos visto y lo que no, pues para otro año será o para otra vida será una isla más, una isla menos así que familia, mañana en el siguiente vlog nos vemos en La Palma suscríbete al canal, dale a me gusta síguenos en Instagram que ahí estamos diariamente y nos vemos en el próximo vlog, chao ¡Suscríbete al canal!